El exalcalde de Chinautla, Arnolo Medrano, logró que una sala de apelaciones redujera tres años la pena de cárcel impuesta por adjudicar a una empresa privada el cobro del IUCI del municipio. El Tribunal Octavo de Sentencia condenó el pasado 20 de julio a Medrano a nueve años de prisión, pena que fue modificada este lunes. Esta tarde se realizaron reparaciones a una cámara de vigilancia de la Municipalidad Capitalina, ubicada en la Sexta Avenida y Décima Calle de la Zona 1, la cual fue destruida por los manifestantes la semana pasada. La reedición de una consola de Nintendo lanzada en 1985 se agotó en menos de un minuto en la web de compras online Amazon. Ness Classic Edition salió a la venta el viernes y antes del mediodía ya estaba agotada en tiendas de Estados Unidos como eBay, Best Buy y Target. ¡Gracias! ¡Gracias!